Como expectativa era increíble porque realmente para nosotros como club, como asociación civil de coleccionismo de cosas de Coca-Cola, poder venir acá con coleccionistas a Coca-Cola es, digamos, es el sueño del pibe. Al ser coleccionista es algo que es lo máximo que podés saber bien cómo es el proceso de lo que vos tenés tantas botellas que uno tiene en su casa. Así que la verdad que más que feliz. No me imaginé que iba a ser de tamaña envergadura la planta, el sistema, el manejo y la cantidad de operaciones que se hacen día a día. A mí me sorprendió gratamente. Quedé fascinado de la maquinaria que tiene Coca-Cola acá en esta planta del coro. Para mí fue algo maravilloso. Es algo que no tenía noción que acá era prácticamente el corazón de Coca-Cola. Era la primera vez. Estaba como una niña de secundario yendo a la visita. Y para mí era como el lugar de mi pasión. Era la fábrica de la felicidad.